Música Ay, Juliana, tú no digas más Juliana, tú no digas más Si tienes conciencia, Julio se va Ay, si tienes conciencia, Julio se va Ay, oh, 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 Juliana, tú no digas más Ay, Juliana, tú no digas más Juliana, tú no digas más A mí, oh, Juliana, tú no digas más Hay que tener conciencia, Juliana A mí, oh, Juliana, tú no digas más Ay, oh, Juliana, tú no digas más A mí, oh, Juliana, tú no digas más Díselo algo, Martín. Todo el mundo Vamos, vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!